Tendencia Eco Fashion Colección Camuflarse con la Naturaleza Privilegiar lo natural como tendencia en el diseño de moda Pensar en formas de consumo sustentable El camuflaje como símbolo de mimetizarnos con la tierra Y ser parte de ella en un mundo más verde Textiles que surgen del trabajo de Patchwork Reutilizando textiles en desuso Pintura, bordado y tejido artesanal en todos los accesorios Pintura, bordado y tejido artesanal en considerar las colocaciones en color phones en el guez, quiero ver la cum глаза Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.